Muchísimas gracias, Amado, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. Variando un poco del tema de todo lo que hemos estado tratando en el día de hoy, las expectativas que son muy positivas para San Francisco de Macorís, yo quiero hacerme eco de un comentario que hiciera el comunicador, el doctor Ricardo Nieves, en torno a una denuncia, pero que ya está en proceso de investigación y que la verdad no deja de sorprendernos. Señores, ustedes saben en cuánto, según esta denuncia, y que está bajo investigación, y por eso no se han ofrecido detalles y datos más profundos de esto que pasó en una institución gubernamental. Una silla, 200 mil pesos. Una silla. Una silla. Compraron 10 sillas y la factura está, está evidenciado, 2 millones de pesos. 10 sillas. Vamos a poner el corte. Sí, silla de plástico. Vamos a poner el corte para entonces luego comentar de las cosas que se dan aquí. Yo vi en un documento, oigan esto, yo vi en un documento, en un caso de corrupción pura y dura, que no era buscando ni que ocultar nada, no era la clara a pecho abierto a robar. Y yo vi un expediente que yo no estoy autorizado a detallar nada porque eso está en fase de investigación secreta de las autoridades. Pero yo vi en un expediente que le cotizaron la silla al Estado, en esa institución, al Estado, a nosotros, le cotizaron una silla plástica en 200 mil pesos. Y compraron 10 sillas plásticas y dieron 2 millones de pesos por 10 sillas plásticas. De esas sillitas de jugar domino, de esas sillitas que no tienen ni brazo. Yo sentí rabia, impotencia, vergüenza, asco de que hayan pasado cosas así en mi país, en la administración pública. Que nadie se diera cuenta ni frenara eso. Y que el funcionario encargado de esa institución dejara pasar eso por su escritorio. Porque la persona que lo hacía era de influencia. Una silla, 200 mil pesos. Cuando yo averiguo y pregunto, ¿y cuál es el precio de esa silla en el mercado? Cualquier tienda de la Duarte. Esa silla vale entre 450 y 500 pesos. La verdad que esto es un escándalo. O sea, tú escuchar informaciones como esta, en el caso de Ricardo, que él dice que vio el documento, que vio el proceso de compra. Que en una institución donde se supone que hay departamentos de contabilidad, de donde hay un director, donde hay gente en la parte administrativa, que se supone que supervisa lo que se da. Todo lo que es el manejo de los recursos, de la compra y demás. Y tú te preguntas, ¿cómo estas cosas pudieron pasar o pasan? Son una de las tantas cosas, de los tantos escándalos que nosotros hemos observado transcurrir. En este caso, y según lo que dice Nieves, está en proceso de investigación. Y por eso nos ofrece los datos o detalles de qué institución lo hizo, quién lo hizo en esa institución, quién lo permitió. Estamos hablando de dos millones de pesos. Pero no es el dinero, es el fondo, es el hecho, es la sobrevaluación, la sobrevaluación. Es el robo descarado y directo, partiendo de que esta denuncia, esta compra que se hizo, cuando se demuestra que están los documentos, según el parto de la información que emite Nieves, que dice que la vio. Y dándole la justa valoración por la persona que entendemos que es. Cuando tú ves que esto se da en instituciones y que lo dejan pasar, que lo permiten, tú dices, pero ¿de qué estamos hechos? ¿Cuál es la valoración que se tiene de nuestro país, de nuestros recursos, quienes han representado en un momento u otro alguna institución pública? Señores, hablar del precio de una silla a 200 mil pesos, mínimo tiene que tener oro incrustado. ¿Quién firma y autoriza cosas como esta en los departamentos? Es imposible que esto se dé. Es imposible que nosotros permitamos y que nos quedemos callados ante descaros de esta magnitud. Ante cosas que nosotros podemos observar que es claramente una sobrevaluación para ese dinero llevárselo. Porque no me diga usted que en ninguna parte que usted conozca o que yo, hay una silla que cueste 200 mil pesos. No es posible que el dinero del Estado, del pueblo, que debe de ser invertido, se vaya así a los bolsillos de los funcionarios. Y que cositas que nosotros vemos que se destapan, que salen a la luz pública, como estas y otras tantas, que sabemos que son muchas más, señores, son muchas más. No pueden pasar así como si no fuera nada. Y repito, no es el hecho de los 200 mil pesos por la silla, es el fondo del descaro. Y la manera en que actúan muchos funcionarios, señores. Cuando usted lo eligen, cuando usted representa una organización, una institución pública, usted se pone ahí. ¿Para qué vele por los intereses de la nación? ¿Para qué vele por los intereses de ese segmento que usted representa a nivel institucional? ¿Usted se imagina que cosas como esta la veamos o que se den en las diferentes instituciones o departamentos del Estado? O sea, el desvío de los recursos. El desvío de ese dinero que debe de ser invertido en salud, en educación, en seguridad, en viviendas para tanta gente que la necesita. Y nosotros en San Francisco de Macorís lo sabemos. Que hay muchas precariedades a nivel de vivienda. Que es una de las garantías que el Estado, que los países deben dar a sus ciudadanos. Pero cuando vemos cosas como esta, que ese dinero se va al bolsillo de los legisladores, perdón, de los legisladores, lo tengo en mente, de quienes manejan las instituciones, porque este es el caso específico, no es posible. Y esto debe de ser sancionado. Pero no dije con visita periódica que un año. Esto es un crimen directo a la población a usted que nos está viendo. Porque este es su bolsillo que se lo sacan. Aunque usted no ve que se lo están llevando con una pistola, como lo hace el ladrón burgal que le lleva el celular y que le lleva los 500 pesos. Lo hace el ladrón de cuello blanco. Ese que usted lo ve enchaquetado, que lo ve bien bonito. Que lo ve dirigiendo las arcas de la nación. Que en su propia cara hace desfachateces como esta. Ustedes piensan y escuchan la magnitud de acciones de este nivel cuando el costo de una pieza, de este platillo, que vale 50 o 100 pesos. Yo como en una institución, por ejemplo, salud pública, medio ambiente, una institución, cualquier otra institución pública. Y que yo ponga que este platillo, que cuesta 100 pesos, cuesta 100 mil. Oígame. Hay que guardar la forma. Hay que ser cuidadoso. Hay que saberse manejar. Ese dinero usted solo está llevando a cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos esos altos sueldos, cuando nosotros vemos casos como lo que pasó en estos días con el señor Morrison y el sueldo, y que la gasolina se le sumó y todo lo demás, por poner ejemplo, de cosas que han venido sonando, usted tiene que estar bien claro que es de su bolsillo que se lo llevan. Y mientras tanto, nosotros vemos movimientos que buscan manifestarse en la Plaza de la Bandera, en un lugar tan emblemático, no solo por lo que representa como monumento de nuestro país, sino por lo que representa en lo que tiene que ver con las luchas sociales de los dominicanos en momentos determinados de nuestra historia reciente. Ir a manifestarse con todo el derecho porque se abran las fiestas y se canten. Es importante ver también que en el momento en que necesitemos volver a esa plaza para decirle a personas como esta, que una silla de 500, 400, 300 pesos, la sobrevaloren en 200 mil, vamos a estar ahí, porque nosotros no podemos permitir y seguir con este relajo, que quienes dirigen las instituciones, que quienes el gobierno por quienes nosotros votamos, que ponen a sus representantes en los diferentes pueblos, en las diferentes instituciones gubernamentales, crean que eso es de ellos, porque no lo es. Se le paga un sueldo, se le paga un salario para que hagan la mejor labor posible. No se trata de que un partido ganó y que eso es de ellos o le corresponde. Como vimos el caso este en Pedernales, fue ayer ya, de un grupo del PRM que fue a una oficina, a una institución del medio ambiente, a sacar la incumbente, a la señora que estaba ahí, porque el partido, el PRM, el gobierno ganó y el PRM y el partido es de ellos. Aun sin la señora haber sido cancelada, ellos fueron a sacarla de esa institución. De manera arbitraria y respetuosa. La señora muy decente. Podrá ser pelea de ITA, PRC, de cualquier partido que usted quiera. Pero la gente, los ciudadanos, los partidos políticos, sus organizaciones tienen que entender que ellos están ahí y esa defensa que ellos hacen de ese dinero que reciben del pueblo y que no quieren que se le quite un pesito, porque así es que se defiende la democracia y se hace democracia. Es el pueblo que lo mantiene. Ni el país es de ningún partido político. Ni las instituciones no es de ningún representante que esté ahí para que hagan lo que ellos quieran. Señores, hay que cuidar la forma. Nosotros no podemos permitir, ni entender, ni digerir que pequeñas acciones como esta, he citado tres casos recientes. Aumentos de sueldos, que de por sí son muy elevados y grandes beneficios que reciben. Comportamiento irrespetuoso de compañeros de partidos que creen que porque ganó el PRM esto es de ello. Investigaciones de compras irregulares sobrevaluadas de manera descarada porque no hay otra palabra. Y ojalá esto sea mentira, señores. Porque verle la cara a un incumbente de una institución que sobrevalúe a tal nivel una compra de algo tan básico y tan fácil de investigar y que la permisibilidad que se pueda dar con los recursos de cada uno de nosotros que deben de ser dirigidos a cosas que realmente se necesitan y que tantas hay. Solamente hay que ver eso en WhatsApp, todas las peticiones de la gente y todas son válidas porque las necesitamos todas. Entonces tú ves que el desvío se va para una gente que está dirigiendo una institución. Entonces debe de caer todo el peso de la ley. Debe de haber un régimen de consecuencias, pero contundente, señores. Nosotros no podemos permitir que aquí se siga dando lo que hemos venido observando en los últimos procesos investigativos de las pasadas gestiones. Necesitamos, necesitamos régimen de consecuencias, necesitamos investigación seria. Necesitamos ver a ese ministerio público como supuestamente y aparentemente lo está haciendo procesos de investigaciones serias con el debido tiempo, cumpliendo con los procesos para que esos elementos y pruebas que se presentan en un juicio sean devueltos como ha pasado, como ha sucedido en el pasado. La República Dominicana necesita crear una historia de sanción a los funcionarios. Aquí no se puede creer ni entender, señores, que porque es el presidente, que porque es el legislador, que porque es un funcionario de alto nivel, no se puede sancionar igual que a cualquiera. Porque se entiende que son dioses o que están por encima de los demás y son ciudadanos igual o con mayor responsabilidad que cada uno de nosotros porque se pusieron ahí para manejar las instituciones y dar lo mejor. Y tampoco es de gratis porque bastante que se benefician de los cargos y beneficios que se recibe cuando una persona trabaja en instituciones públicas de alto nivel o de rangos importantes. Entonces, ante todo esto que hemos planteado, nosotros esperamos, estamos ya finalizando este año, mediado 2021, final 2021, que podamos ver resultados de esos procesos de investigación y de tanto deseo de justicia que tenemos en la República Dominicana para que rastrería como esta, señores. No pasen. No es posible que nosotros tengamos funcionarios o gente en instituciones que hagan esta desfachatez. Gracias, Carolina Medina, por tu comentario. Vámonos entonces a los WhatsApp. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos en la red social WhatsApp. Adelante, Yerian. El número que está en la red social.